Hola, esto es VocesJ y yo soy el jesuita Fernando Luis Pageto Mercado. ¿Crees que se puede ser estudiante sin coger un libro? ¿O llamarse trabajador si se está sin trabajar? ¿Se puede ser músico sin instrumento? ¿Y se puede ser misionero sin moverse de casa? Parecen preguntas que su respuesta siempre es no. Si alguien que no pisa el colegio o la universidad se llama a sí mismo estudiante, pensaríamos que es un sinvergüenza. O si alguien que se considera vegetariano y a la vez se llena de jamón, diríamos que es un incoherente. Pero no pasa lo mismo con ser misionero. Eso es precisamente lo que nos enseña Ignacio de Loyola, que durante toda su vida se llamó a sí mismo el peregrino. Estamos acostumbrados a imaginarnos a los misioneros como Francisco de Javier de aquí para allá, predicando a grandes grupos de personas, bautizando y confesando, pasando penurias, persecuciones, enfermedades. Y es verdad que muchos misioneros han vivido y viven hoy de esa manera. Pero el misionero desde el que se vive San Ignacio es distinto. ¿Por qué? Es verdad que durante un tiempo, desde que se recuperó de su herida y salió hacia Loyola, peregrinó a Tierra Santa. También es verdad que quiso hacerlo como un auténtico peregrino, cambiando de ropas, apoyado en un bastón. Durante su vida recorrió muchísimos kilómetros a pie, en barco, cabalgando. Pero después, ¿cómo es que se considera peregrino cuando está estudiando en la universidad? ¿O sirviendo a los pobres en hospitales? ¿O encerrado en un despacho escribiendo cartas y normas? San Ignacio se siente misionero en el sentido más profundo. Es decir, es misionero porque ha descubierto que Dios le encomienda una misión. Esa misión se puede realizar de miles de modos. Por eso, no importa lo que estés haciendo en el momento concreto, sino desde dónde estás viviendo. ¿Qué es lo que te da fuerzas para hacer lo que haces? Y eso quiso transmitirlo a todos los jesuitas. Por eso, desde las constituciones de la compañía de Jesús hasta nuestros últimos documentos, reafirmamos esa intuición que tuvo San Ignacio. El jesuita es un hombre con una misión. ¿Cuál? Anunciar a Jesucristo. Anunciar su buena noticia. Esto es lo que nos activa y remueve. Por eso, como decía el Padre Arrupe, el jesuita sufre mientras el hombre de Jesús no sea anunciado. Esto de vivirse en misión, es decir, enviado a algo, es lo que le permite a San Ignacio y a sus compañeros sentirse verdaderamente misioneros. A veces, la realización de la misión del jesuita es recorrer muchísimos kilómetros, hablar a grandes masas, confesar multitudes, dar catequesis a los niños. Pero otras muchas veces, el jesuita, como San Ignacio, se sigue viviendo en misión en medio de la pesadez del estudio, intentando sacar adelante un proyecto que no tiene mucho eco, lavando los platos de la comunidad, incluso limpiando los baños. Por eso, al final de su vida, San Ignacio se sigue considerando misionero, aunque lleve 17 años sin salir de Roma, porque además siente que donde él no puede llegar, otros llegan, y no lo hacen de manera individual, sino que con cada jesuita va toda la compañía de Jesús. Esto es lo que le permitió sentirse hondamente unido a sus compañeros, que se tradujo en una muy famosa frase, Nuestra casa es el mundo. No significa que tengamos casas por todo el mundo, que también, sino que estamos llamados a ser de cualquier lugar nuestra casa, es decir, a sentirnos como en casa, cómodos, en confianza, porque es Dios mismo quien nos envía a través de la misión a anunciarle a Él, anunciar su buena noticia de felicidad plena, llamados, enviados a compartir la alegría de la cual vivimos. San Ignacio terminó sin moverse, haciendo una gran labor por la sociedad y la iglesia. Y ahora, tú, ¿estás esperando que sucedan grandes cosas en tu vida externa para poder cumplir la misión de Dios? ¡Gracias! ¡Gracias!